Lo sentimos altamente satisfecho como alcalde, ya que hoy estamos inaugurando un proyecto de vital importancia que viene a beneficiar a la comunidad de Terradito de las Trancas, que antes tenían gran problema en época de invierno porque no podían pasar y que las emergencias para ellos eran muy difíciles y que hoy este sueño se le ha convertido en una realidad con esta obra de beneficiencia que usted ha podido apreciar como ser este puente que se le ha entregado el día de hoy. Gracias, señor Presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, gracias a la Corporación Municipal, gracias a todos los que han hecho efectivo para que esta obra la llegáramos en una forma tranquila para poder beneficiar a esta comunidad que tanto necesitaba. ¿Cuáles fueron los costos, alcalde? El costo de esta obra es 2.200.000 con 50 lempiras.